¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, yo básicamente voy a hablar de la importancia desde un punto de vista gastronómico. El platillo, el chino en hogar, que podemos decir que es nuestra polla de la corona gastronómicamente hablando, y su relación con calma es la temporalidad y la originalidad de los ingredientes. Específicamente, es un plato de diferentes vertentes, es muy importante históricamente, económicamente, turísticamente, pero urinariamente tiene una tipicidad única y que todavía conserva. Es algo que ya no vemos en las comidas de ahora, que es utilizar productos de temporada y utilizar productos de larga. Los productos más grandes, o antiguamente así era, la modernidad ha ido pasando eso, y este plato tiene esa característica. En específico de calma, por el microclima que se encuentra ubicado en la Sierra Nevada, es de las condiciones propicias para que tengamos los ingredientes vertebrales para esto. En específico, empezamos con la nuez, la nuez de castaña, que digamos que sin la nuez no podemos tener este plato. Después, agarramos las frutas, la manzana y la pera, la manzana criolla y la pera lechera, y la pera lechera, que culinariamente tiene sus características, que aguantan las opciones y el sabor que dan. Y luego tenemos el graso criollo, y por último, un ingrediente muy importante, que es el chile poblano criollo. Que, igual en esta temporada, tiene sus características organoeléctricas únicas, un sabor ahumado, su color y el tamaño. Estos ingredientes en conjunto le dan esa relevancia, esa importancia. Se ha platicado, sin formalizar nada, que este plato debería estar protegido con algo similar a una denominación de origen, para que avale la autenticidad de este chile. Y, para ser breve, tenemos que informar al consumidor, al turista, al poblano, cómo que se consuma el chile dentro de la temporada, y que investigue realmente, que pregunte a dónde lo consuman, qué tipo de ingredientes está haciendo. Y bueno, si tenemos la oportunidad en casa, vayamos a un mercado local, cerca de Calma, Cholula, consumamos los productos locales, así generamos una economía circular, ayudamos a los productores, preservamos productos y tradiciones. Entonces, para finalizar, los esperamos en San Andrés Calma, del 5 al 27 de agosto, para esta fecha que ya lleva 20 años, 20 años, llegamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Vamos a la presentación de nuestro presidente municipal de Calma, Fernando de Apelianos Sánchez. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Principalmente, pues, agradecer la oportunidad que nos brindan para poder difundir este gran platillo que realmente representa no nada más Calma, sino todo el Estado, todos los poblanos que realmente sabemos de lo que tenemos y de lo que es valioso en nuestra tierra. Gracias por olvidarnos un poquito de su tiempo, pero ustedes son los principales para que todo esto sea difundido, que tenemos, pues, no nada más a nivel nacional, sino que internacionalmente, donde hoy en día llega este Chile en hogar hasta el rincón más escondido de nuestro planeta. Y, pues, quiero dar a conocer lo que tenemos y lo que traemos en esta gran oportunidad que nos brindan. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en esta rueda de prensa para la presentación de los pormenores de la vivísima feria del Chile en hogar. Los paisajes de Calma son una de las postales más hermosas del mundo. Además, el ex convento franciscano del siglo XVI, que ha sido un lugar sagrado por milenios, pero sus puertos brutales, además de adornar el entorno, cultivan los frutos necesarios para elaborar el platillo de temporada más demandado en el país, el Chile en hogar. Durante los meses de julio y agosto, se cosechan la nuez de castilla, la piedra lechera, la manzana parrochera, el grano criollo, el chile poblano criollo, cultivados de manera 100% orgánica desde hace generaciones por los palpenses, comprometidos con su tierra y sus tradiciones. Por esta razón, el gobierno municipal y los pobladores de este hermoso municipio trabajamos en sinergia para organizar la feria más importante de la región del Ixtapoco, la feria del Chile en hogar en Calpan, Puebla. Esta feria se llevará a cabo todos los fines de semana del 5 al 27 de agosto. A partir de la 1 de la tarde, en la esplanada municipal, en calle 16 de septiembre, contaremos con la participación de fruticultores, productores locales de la región, 37 stands dentro de la esplanada principal y más de 30 casas autorizadas, certificadas, que tendrán precios regulados. De igual manera, estamos preparando el foro cultural y artístico para que toda la familia se divierta y pase un día agradable, lleno de cultura, artistas, tradiciones y lo más importante, Chile en hogar. El precio base del Chile en hogar será de 220 pesos, con un gramaje de 300 a 350 gramos. Se acompañará con pasta o arroz, con pan, para nuestros comensales. Y por qué no hablar del año pasado que tuvimos, que fue una gran experiencia sobre la derrama económica que tuvo nuestro municipio y que hoy podremos hablar que sería más de 26.400.000 para un ingreso principal para todos los calpechos. También sabemos que en colaborar en equipo estaremos empleando trabajos temporales que se generan en este gran evento. Quiero recordar que Calpa nos espera con los brazos abiertos para degustar de este platillo principal de la ciudad de Puebla, con los mejores ingredientes de la región y principalmente reconocer que Puebla, Calpa y todos ustedes estamos en la temporada del Chile en hogar. Pues muchas gracias a todos por el acompañamiento que nos hacen y principalmente de que estos mensajes lleguen hasta los rincones más escondidos de nuestro planeta. y de que de verdad lleguen a Calpa, la principal feria de hace 20 años, que hoy de verdad nos sentimos orgullosos de que participemos todos y ustedes son los principales invitados para esta inauguración. Espero contar con su participación, con su puntualidad como la que no nos vimos nosotros, pero queremos que ustedes sí. Y de que de verdad pueden contar con nosotros. Para el traslado de verdad de amigos, esperamos contar con ustedes. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y que Dios nos los siga bendiciendo para seguirnos acompañando. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias, Presidenta Municipal de Carlos Fernando Castellanos. invitamos a los medios de prensa y a todo el público general que nos sigan a nuestras redes sociales como Gobierno Municipal de Calpa 2021-2024, lo cual también tenemos una sorpresa para todos ustedes. Se llevó una dinámica a cabo de nuestra mascota oficial. Ya se hizo el conteo de los votos y de toda esta perspectiva y el nombre ganador fue Calpín y en su lado izquierdo tenemos ya revelado nuestra mascota. Pues queremos mostrarles algo que de verdad nos nació para que puedan ver la participación del municipio, de la gente donde queremos hoy en día tener una representación de lo que es el Chile Nogada dentro de nuestro municipio. Calpín será nuestra bondad oficial para esta 20ª Feria. Esperamos que lo compartan también y que se haga la mayor discusión para que puedan conocer a nuestro amigo Calpín. Muchas gracias. 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 Gracias.